muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de iswar episodio número 10 y bueno en este episodio anterior como sabréis estuvimos con una nueva arma que sirve como un lanzallamas para cargarnos una serie de plantas que nos dejaban seguir avanzando en busca de un objeto que nos pidieron en el taller vale esas chicas que conocimos en la ciudad vale así que nada bueno pues fuimos avanzando por ahí nos quedamos justo en una zona a la que tenemos que bajar lo dejamos ahí y vamos a ver ahora pues que nos depara ese camino para los buenos de john y sam sam y john que hacen un buen tándem la verdad pero como sabemos sam hay algo que no cuadra pero bueno ya iremos viendo qué pasa vamos allá vamos a ver cómo sigue la aventura vale pues después de guardar vamos a ver qué hay por fin aquí aquí abajo fábrica humana hostia es esto hemos vuelto a una fábrica de esas como las que encontramos en el bosque como un laboratorio otra vez si encontraremos algún no me lo puedo cargar parece que no no se no tiene buena pinta ver el mapa no hay mapa disponible aquí no me fío nada de esta zona la máquina pero nada entrar cuidado vaya que raro supongo que esto abre la puerta no john uy se ha parado yo no sé que estás ahí así que sal de tu escondite no me oyes es la otra vez la fábrica está sumida en el caos más absoluto el guardia no está operativo el criabot se ha ido vete tú a saber dónde o sea que en cada zona y la que estamos viendo hay laboratorios subterráneos de estos parece que tendré que encontrar otra solución no entiendo nada tío y cómo se supone que vamos a salir de aquí la cámara de cultivos ha sido dañada la cámara de cultivos ha sido dañada el especímen se ha escapado el especímen se ha escapado vaya esto es malo cómo vamos a hacer para salir de aquí veo que no se ha perdido ni un ápice de entusiasmo pero se te ha ocurrido usar la cabeza aunque sea por una vez tanto hasta la próxima yo o nos ha sacado solo y es como mientras tanto yo no se ha quedado parado parece que la puerta está abierta ahora se ha abierto sí por esto la cámara de cultivo ha sido dañada le dice lo mismo de antes ya que por aquí o mal rollo vaya cuidado cuidado más rápido voy intentando que no me pille vale ha sido muy fácil muy fácil creo que es que ni me ha llegado a dar más que una vez genial hemos hecho muy bien vale y me ha dado manzanas entonces tenemos que volver a ver no vamos a querer una cosa segundo aquí había algo no a no que no sea por ahí vale para ir hay que por aquí bien y ahora aquí hay una puerta pero donde llevará no a casa del abuelo a ver dónde me ha dejado no a la madera fíjate ahí que sabe ser el horno de cría de limos eso es lo que íbamos a buscar el horno de cría de limos estoy viendo un bloqueo en el camino a míralo el robo punky y si si este parece un trabajo perfecto para robo punky este es el que porque es verdad podría detonar bombas pero aunque no es muy bueno haciéndolo creo las cosas van a ponerse un tanto explosivas por aquí recomiendo que os alejéis un poco vamos a hacerle caso siempre cuenta mal no más lejos más lejos lo que va a hacer este desgraciado vale ya estamos se me hace a mí que la valía demasiado nunca llega a tiempo siempre flota antes es un desastre este lo que pasa que nos va muy bien porque acordaros que ahora lo tenemos como el miembro del equipo aunque sea de recargar cada cierto tiempo pero nos sirve para recargar munición lo vuelto a hacer dice de parte fijaos en eso es tan grande que casi está suplicando que juguéis con él vale os confío el resto de ayudantes de laboratorio él es el ayudante de laboratorio 001 nosotros somos sam es 002 y john 003 pues lo vamos a pillar no hay nada más hemos conseguido horno de cría de limos no sé para qué cojones queremos eso pero bueno lo tenemos bien ahora a ver a mirar ahora no tenemos la salida aquí cerca perfecto cuidado con esto para la entrada no afuera es de la ciudad a mirar a poder pillar cosillas no i i bien munición restablecida me estaba aquí más piezas genial por aquí hay algo más bueno para el camino a ver para que se sale ojo nudo bien las que ahora lo bueno lo maravilloso de ahora es que puedo ir por donde quiera vale aquí están los cuervos me voy a cargar este que mira es que me rec me imaginaba que aquí recargaría mucha cosa ojo nudo a y bien vamos a cargar este cuervo hay porque ahora habrá que volver claro bueno es que si no viene también tengo que paso de él bien me gustaría ir ahora aquí y ahora podríamos ir aquí en el mapa me gustaría ir no sé si me dejarán pero estaría muy bien a no ser que hay una cinemática que no me deje creo que no va a dejar estamos aquí john mira es muy parece que están esperándonos es que no me deja tío mejor crees que esos dos van a volver no sabría yo que decirte seguro que el miasma ha causado estragos en esas viejas ruinas puede que aún queden restos de esa puñetera cosa he oído cosas sabes sobre la gente que entra ahí dice que se convierten en zombies es eso cierto si he oído esa leyenda ha dado un mal rollo que flipas suele pensarlo pero esos dos son especiales especiales a qué te refieres patato no sé es una sensación una sensación me cago en se puede saber que os pasa a los robots con las sensaciones tanto si la intuición fortuita de potato es certera como si no en cuanto el sol llega al horizonte esos dos van a conocer un verdadero mundo de dolor sandeces tontadas y paparruchas a esos dos los envía la mismísima princesa no van a poder con ellos un par de monstruitos cualquiera por muy mal rollo que den la princesa nuestra monarca constitucional está preparando un reactivo con el que hacer frente al miasma por eso quieren el horno vale es una mujer increíble y la tal Isabel también una estrella del aire como no hay otra el modo en que recorre el cielo con ese cohete es una auténtica obra de arte neumática nuestro jefe un artista en lo suyo sí leches has visto lo rápido que hemos arreglado ese metro ahí vienen ahí vienen y más rápido de lo que me esperaba la princesa tiene un ojo de halcón a la hora de detectar talento entonces que nos contáis amigos habéis completado vuestra misión venga venga eso todo el mundo está esperando empiece la fiesta vale como forma de agradeceros al gran favorazo que nos habéis hecho quiero daros la bienvenida a bordo como primeros pasajeros del primer único y completamente restaurado metro de nueva presa metro se parece mucho a las vías que usaba caronte vamos a volver a subirnos a un tren pero yo no íbamos a volver a nueva presa no temas mi frijolito de caramelo volveréis a nueva presa del modo más rápido más espectacular y más hielos qué es esto y cómo he podido vivir sin ello hasta ahora posible ya que ahora vamos con el tren ah pero yo quería es que me jode porque yo quería volver todos a bordo bueno aunque a lo mejor puedo ir ahora después de esto a lo mejor tengo o a lo mejor forma parte de de lo que va a la historia ese sitio que me metí que era como un sitio secreto que me metí y a lo mejor forma parte de la historia cuando vayamos avanzando vaya otra estación hemos vuelto a nueva presa en efecto señorita de pelo corto y ondulado cuestión de cortar esas enredaderas de lo alto de las escaleras y estaréis de nuevo en la avenida de la princesa ah toma esto antes de que me olvide que nada billete de metro es un pase de metro con esto podrás viajar por railes siempre que quieras y gratis cuando quieras en cualquier parte del metro y tú estáis hechos el uno para el otro bueno ya basta que tengo más cosas que hacer me da miedo que este sea el punto en que nuestros caminos se separan aunque bueno si pretendéis quedaros en esta ciudad en ese caso digamos que nos vamos a ver un montón me las pido vale genial por aquí no hay nada más pues será para cuando queramos pillar un tren John aún no hemos cumplido nuestra misión ya se ha enterado o han arreglado el tren que sale de la ciudad la oportunidad perfecta es usted tan inteligente y sabio como siempre señor entonces ¿pretende usted crear nuevas rutas turísticas? a esto sí sí eso es exactamente lo que me refería pero he pensado que podría antes de nada bueno ya conoce a Jennifer le ha echado un ojo a una de esas porlas gigantes del valle del sismo tengo que encontrar la forma de conseguirle una bueno vale muy bien atención idiotas de nueva presa soy el cosechador solomón estáis a punto de sucumbir ¿te crees que esto es gracioso? maleante ven aquí suelta a mi idiota ¿quién es este? matón de la presa maldito mocoso baja aquí verás lo que te insolente ¿cómo osas hablarme así? para ya grita, grita hasta que se te ponga la cara roja idiota y oriqueante dentro de unos días no podrás gritar en absoluto ¿serás? ahora sí que me estás haciendo enfadar aquí no hay nada que ver fuera todo el mundo pues vale ya se ha enterado colega han arreglado el metro por fin podemos volver a abrir las pescaderías ¿eh? vaya eso es lo peor lo peor pero tú te escuchas ya no te acuerdas de la gran alegría que sientes al vender pescado claro pero no se puede ni comparar a la gran alegría que se siente al disparar una bola tras otra en la máquina de pachinco yo es que no sé gran cosa sobre vender pescado pero sé pero qué gran verdad lo del pachinco bueno vale, vale bien este tío yo no sé quién es ¿eh? la tercera vez esta semana que ese mocoso hace la misma jugarreta como lo pille lo voy a caer la boca pero bien ah, esto es el metro perdón, perdón, perdón vale entonces yo lo que quería lo que me gustaría vaya de momento lo que tenemos que hacer es ir allí hemos de darles lo del horno de limo y a ver que nos cuentan Alba por fin lo hemos conocido al robo punky hijo mola un montonazo que sí cuéntamelo todo unos minutos más tarde y después esto y después lo otro bla 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 y dejó caer una caja gigantesca ajá ¿qué es esa cosa? esto es un antídoto en el que estoy trabajando un antídoto para el miasma ¿sabes lo que es el miasma, no Sam? si te roza un poco esa cosa tan terrorífica Sam se acabó fin de la partida pues yo la verdad que sí algo me contó la señorita real pero pero no se supone que es una movida inventada para asustar a la gente para asustar a la gente sí pero inventada no va a ser una cosa tremendamente peligrosa si alguna vez la ves sales por patas sin mirar atrás ¿vale? hablando de lo cual John estuvo impresionante ahí fuera aún así no sé si aquel momento en el jardín no sería pasarse un poco ¿eh? ¿cómo sabes eso? esto a ver bueno el robo punky me lo contó obviamente ella es robo punky ¿no? o sea como que lo dirige en fin acabé ¿y ahora qué? ya solo tenemos que esperar increíble ¿esperar qué? tengo hambre John en ese caso ¿por qué no nos vamos todos a casa? ¿pero tenemos casa nosotros? que yo sepa ¿no? mejor amigo en este en el piso de abajo hogar dulce hogar os doy la bienvenida a la mansión cohete ¿vives aquí Alba? vaya esto es es aún más grande que la casa del alcalde tienes que ser super mega increíble Alba ojalá es la casa de mi abuelo la estamos usando temporalmente sí además Alba prefiere dormir en el hangar creo que te refieres al laboratorio es mi laboratorio Isa hay hambre en fin ¿qué me decís si nos llenamos el bucho antes de nada? iniciando el proyecto dales la bienvenida con alimento todo listo para comenzar abrochaos el cinturón para sumergiros en las suculentas sutilezas de Alba el chef de alta categoría ¿estás segura de esto? ¿acaso no recuerdas lo que pasó la última vez que cocinaste? tú confía en mí que yo me encargo de todo vosotros tres tan solo tenéis que aportar vuestros estómagos vacíos algo me dice que no vamos a comer muy bien chicos yo lamento haberos hecho pasar por esto Alba no tendría que haberos enviado a un sitio tan peligroso Alba dijo que ese lugar era la vieja nueva presa o sea la vieja presa sí esa era antes nueva presa pero eso fue cuando Alba aún era una niña ya nadie vive allí fue arrasada por el miasma arrasada perdón el miasma entonces entonces es real joder si es real hija pero que no lo has visto sí a ver antes de que llegaseis aquí antes de que llegasemos tanto da en fin si no hay duda de que el miasma es real de no haber sido porque el abuelo de Alba trajo aquí a todo el mundo antes de que llegase bueno digamos que no habría una nueva nueva presa también inventó algo para hacer frente al miasma por si nos seguía hasta aquí el ventilador Buda ¿el ventilador Buda? ganastos ¿y eso qué es? tiene pinta de ser un arma super poderosa algo así es un gran ventilador que está instalado encima de la presa se ve de sobra al subir la villa alta vale ya lo pillo el plan era usar ese gran ventilador para quitar el miasma ese era el plan si pero nunca llegó a ponerse a prueba en la práctica y el miasma nunca ha vuelto a aparecer el abuelo de Alba siempre solía decir el ventilador nos protege pero es Buda quien cuida de nosotros qué profundo y qué significa no te sabía decir pero si tuviese que decir algo yo diría que hemos tenido suerte pero quién sabe cuándo se nos acabará la suerte vale vale digo que claro por eso ¿por qué os estoy contando todo esto? ah claro Alba dijo que vuestra habitación está en el segundo piso al final del pasillo así que supongo que bueno como si estuvieseis en vuestra casa ¿quieres decir que podemos quedarnos aquí? ¿por qué no? total esa habitación no se estaba usando para nada oh ah Houston tenemos un problema ¿por qué sabía yo que esto iba a pasar? todos lo sabíamos ¿no? de verdad te digo que tu cocina es aún más peligrosa que tus experimentos creo que deberías evitar las cocinas a partir de ahora en fin hoy tocará a cenar galletas de nuevo John preparemos la cena entre los dos venga a ver está llena de cosas crees que durarán que durarían para siempre pero que se acaban en menos de una hora de cena ¿quieres guardar tus recuerdos? guardar ah vale que estás iba a ver si había comida la verdad vale a ver que podemos cocinarles pero es que no me escuchas ¿qué es ese olor tan delicioso? John es un maestro cocinero ¿eh? por todas las humaredas ¿qué es esto? tiene muy buena pinta esta noche hay curry en el menú el bueno de John tío John es el mejor cocinero del mundo mundial tanta fortaleza nectarinosa Capi podría pasarme el día entero comiendo esto un momento acabo de recordar algo de vital importancia Sam esto es para ti han dado algo zapatos rojos que no teníamos zapatos ¿no? tío que fuerte ay caramba unos zapatos que suavecitos y que cómodos queremos más rápido gracias Alba mira John mira zapatos Alba me ha regalado unos zapatos vale se supone que tenemos que estar contentos por los zapatos nuevos continuar venga capítulo 3 ganando a lo grande no tengo ni idea de de cuántos caballeros tendrá el juego sí que me gusta mirar más o menos cuánto tiempo de los juegos podría que esté a lo mejor con unas 30-35 horas no está mal pero a pesar de todo el poder que he recibido el poder no es la solución a todos los problemas ¿sabes? sí ella siempre ha sido ella por favor perdóname durante mucho tiempo me consumió la sed de poder yendo nada ¿está mirando la tele o qué? mira mira vamos rápida tío qué grande y se ve qué guay ya es que a veces como si el olor proviniese de la otra dirección que ya sé que tenemos que ir John ¿qué estás preparando? vaya me la pintaza ¿vamos a cenar eso? ¿dónde se ha metido Alba e Isabel? igual está en el laboratorio a ver si ya nos ponemos en marcha o algo el propulsor número 3 está haciendo cosas raras el sistema de ignición ni siquiera se inicia Isa ¿qué le ha pasado al sistema de aterrizaje? Alba verás puedo explicártelo sobrecargado y achicharrado los circuitos y el carenado de carga bueno a ver es que había unos monos encima del tren si eso y empezaron a dispararme y cuando aterrizaste etcétera etcétera monos no me digas que esa vieja leyenda es cierta lo siento Alba esto va a requerir una investigación a fondo no es culpa mía era evidente que iba a pasar al recoger nuestras muestras en un sitio como ese monos inteligentes tenemos que investigarlo vale y ahora que hago aquí no sé me voy sola eh mansión cohete no sé qué tengo que hacer a ver ¿he dejado algo o qué? no sé qué tengo que hacer pero es que a veces me raya ¿he dejado no sé si es que tengo que ir a otro sitio ¿o qué? a ver voy a ver si puedo encontrar a John ¿he dejado este algo suyo estás ya listo en ese caso me voy a jugar fuera vale pues es que no sé por qué aparece entonces no sé por qué aparece allí y no te dicen nada hombre pues que empiece fuera Kentaro es la chica que está hospedada con la princesa ¿estáis buscando a alguien? sí a nuestro amigo Kentaro es nuestra maga ¿maga? sí yo soy el mercader y Jackson el cazador un momento chicos ¿estáis hablando de Irvorn? jo tú también eres una de las nuestras ¿a ti también te gusta Irvorn? estás de coña me encanta ¿qué te parece si hacemos un trato? yo te doy este dragón gordo y tú te conviertes en nuestra clériga has obtenido dragón gordo encontrar este objeto en tu mochila ¿qué? pero si eso es súper raro yo lo quiero con eso puedes subir a la montaña a matar al dragón gordo siempre les da lo mejor a las chicas cambio tienes que ayudarnos a encontrar nuestra maga me he conocido como Kentaro claro tenéis idea de dónde podría haber ido seguro que está en el palacio del parné se ha enamorado de la robochica que hay ahí entendido al palacio del parné voy para allá bien pues nos vamos con Sam a ver si encuentro este del palacio del parné pero si es la indóvita Sam Leviathan hoy vienes sola vamos a él ¿sabes lo que te hace falta? Sam un garzón un chico o una chica Chevis no juzga a nadie sé que te vi a ver este quedaba que no me acuerdo puedo volver a comprarle cosillas voy a pillarlas porque esto está guay joder cinemática otra vez tío que pesaditos no hay duda alguna esta es la moneda de la suerte y se la echas a agujero negro te bañarás en dinero ¿qué me dices chicos? seremos los próximos millonarios de nueva presa seguro en plan completamente seguro de que no nos está estimando ¿te crees que puede estimarnos? eso es no lo penséis tonterías ni se me ocurriría es decir venga colegas ¿quién no ha oído hablar de los hermanos de edificaciones fraternas? estos son los mafiosillos vaya espera esos somos los otros en plan la gente me conoce debemos de ser muy listos bueno muy pronto tendrá que cambiar de tonadilla se acabó lo de edificaciones fraternas a partir de ahora somos los hermanos dim de nueva presa entonces no queréis haceros un nombre digno los hermanos dim de nueva presa ni una palabra más nos llevaremos esta moneda podría ser el billete que enseñamos hacia nuestro recién encontrado estrellato venga Armstrong vente a ver cómo tu hermano se echa a llorar en las tragaperras hoy será el día en que grabemos nuestras señales en el sol vando vando vale vale que sí sabía tanto texto va uff idiotas no sé vale hemos de ir ahí hola corazón vas al palacio del parné quieres jugar con esa moneda de la suerte te ayudará a ganar una pasta garantizado por solo 5 blanquís te la dejo regalada a ver que más hay por aquí en el comprador cómplice mira podríamos mejorar la mochila una ranura más sería buen momento para hacerlo hombre siempre puede ir bien vale genial hostia había una tía aquí no me he dado cuenta al principio esta tienda te digo que tiene algo mágico siempre acabo comprando un montón de cosas que no necesito vale muy bien por aquí no por aquí antes no podía ir ves ese calvorota de ahí más vale que tengas muchísimo cuidado con él te dejará sin blanca en menos de lo que canta un gallo lo estoy pasando mal me das calderilla que te sobre va que en tus días abunden buena fortuna y la salud tampoco pasa nada tío mira por aquí ahora se puede ir supongo que esto ya lo veremos más adelante bien por aquí no es una cosa si la gente siempre pierde dinero como es que le sigue gustando tanto el palacio del parne será esto tío digo yo palacio del parne es como una casa de apuestas supongo hay una señora hola de nuevo amiga mira es la que pintaba la ciudad entera ahí la ves la avenida de la princesa y eso de ahí barrio centro ahí está el mercado y el puerto qué maravilloso todo vale a ver venga vamos a ver si podemos jugar uff los mafiosillos no me has oído jovencita necesitas un carnet de socia para entrar aquí venga vete con aire fresco pero si lo recargué ayer cómo puede ser que ya esté seco supongo que mi querida lápiz tendrá que esperar kentaro hey tú no eres la chica que está hospedada con la princesa para qué me hablas quiero dejar bien claro aquí y ahora que a mí me gustan las mujeres un poquito más maduras esos tíos te están buscando eric y jackson hay leches no me acordaba para nada se suponía que íbamos a jugar el irborn has venido hasta aquí solo para decirme eso vaya ni tan mal ven toma esto no tiene nada de dinero pero al menos podrás usarla para entrar la que no vale ya tenemos el carnet venga gracias mi padre tiene un montón como este además yo me largo a combatir un rato luego hablamos vale y ya lo tengo ahora pues si tengo carne pero que me dice que no hermano te lo has pensado ya has pensado en qué vas a hacer cuando nos toque el premio gordo qué pregunta ahí te ha tomado la copa de magdallo este es mi chico me has leído la mente pues venga que empiece la fiesta es inútil en serio si no tiene ninguna opción hermano qué es esto hemos ganado significa eso buh qué voz pedido que no esos ojos tuyos aún no funcionan o qué abajo fíjate abajo del todo el continuar ese brilla con una estrella en la noche estoy convencido de que eso significa que hemos perdido bueno por un casual no tendrías pensado que íbamos a hacer en caso de derrota no qué pregunta ir a tomar una copa de magdallo me has leído la mente hermanote venga vamos son los dos unos idiotas idiotas a ver si ya se largan tía a probar suerte va a ver qué pasa hagamos girar esta preciosidad a ver qué pasa no no dejo de pensar en esos monos que visten el tren podría ser un beneficioso beneficioso estudiarlos sin duda pero también podría ser muy peligroso hola samita sam juguemos algo y hay algo que huele muy bien muy bien pero no ha vuelto sam ¿no? ¿dónde se habrá metido? ¿estará jugando con sus amigos tal vez? hay muchos críos de su edad en la ciudad ¿en serio? pues yo también quiero salir a jugar tan vieja me he hecho ya me siento como si no hiciese más que preocuparme por todo en plan ¿y si se va a algún sitio peligroso? no hay ningún sitio peligroso en toda la presa si tú lo dices vale vamos a ver que hay aquí no había mirado esto no llegué a subir con con ella pero parece que no hay nada ¿no? nada pues tenemos que ir a buscarla ¿no? bueno tenemos que ir allí ¿no? no hay ningún sitio ¿no? ¿Qué ha pasado? ¡Hola! ¡Quita de en medio! ¡Aparta! ¡Quiero ver! Es una máquina, tío. ¡Ha vuelto a ganar! ¿Esa niña? No me digas que... ¡Ha vuelto a ganar otra vez! ¡Lo ha conseguido! Esta niña casi podría jurar que está irradiando algún tipo de obra fosforescente. ¿Podría tardarse del billo del dinero? ¡La niñita ha vuelto a ganar! ¿Esa máquina? ¿No es el agujero negro? ¿El viejo muro inexpugnable? Están todos flipando con su habilidad, pero es verdad que está brillando. Algo pasa ahí. Vale, vale. ¡Uy! Algo va a pasar, ¿no? Hemos petado el sistema. Se van a enfadar estos. ¿Cuántos hay de estos? Bueno, este es el único listo, el último. Es el único que lo ha esquivado. Parece que vienen de pasar un buen rato, ¿no? ¡Ay, Dios! Mal rollito, ¿no? ¡He vuelto a ganar! ¡John has venido! ¡Mira cuánto he ganado! Esto no les mola, claro. ¿Eh? ¿Y vosotros quiénes sois? El jefe quiere veros en su oficina. A ver, la oficina del jefe está al final del pasillo. Bueno, me han dado algo. ¡Uy! Son todos iguales. Adelante. Sentados. Creo fierramenta en el destino. No en vano, fue el destino el que me trajo hasta este momento. O el fumeta. Fue lo que me convirtió en dueño de este gran establecimiento. Y lo que os hizo venir hasta esta oficina. Tú debes de ser la tal Samuel de la que tanto he oído hablar. Menudo numerito has montado ahí abajo. ¿Eh? Me llamo Sam. Solo Sam. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Qué interesante. Supongo que no pude subestimar. Puede subestimar el poder de la juventud. Aún así, cometiste un craso error cuando decidiste hacer trampa en mi casino. ¿Trampas? No he hecho trampas. Jefe. Adelante. Es el capo. Encontramos esta moneda en la máquina. ¡Eh! Eso es mío. Mi moneda de la suerte. Me la dio un colega. Será mocosa. Ya basta. Son mis invitados. Pero... Déjanos. Moneda, monedita, monedera. Y pensar que una simple moneda... No entiendo nada de lo que dices. Dime, ¿has oído hablar de la profecía del dios del viento? ¿La profecía del dios del viento? En cuanto los engranajes del destino empiecen a girar, la máquina codiciosa a su fin llegará. Entonces, cuando el bien y el mal descenderán, los héroes junto al dios del viento han de luchar. Y a nueva presa de sus problemas podrán librar. Supone que significa eso. ¿Lo has sacado de Irdbor? No he oído hablar nunca del dios del viento. Quiero hacerte una propuesta. ¿Una propuesta? Sí, una pequeña apuesta, digamos. ¿La aceptas? Parece divertido. Me encanta porque John es que se la pela. O sea, que la niña dice que sí. Pues vale. ¿Qué agallas tiene la chiquilla? ¿No te da miedo perder, niña? Hasta que lo intente, no lo voy a saber. Se parte el chaval. Qué valor, puro y sin adulterar. Excelente, sí, es maravilloso. Muy bien. Tres platos. Quiero que me prepares tres platos. Si cualquiera de esos platos se gana a mi favor, tú ganas. Te vas a caer con todo el equipo. John, ven. Es... Teza. Déjame entrar. El jefe está. Alba. Vaya, vaya. Mira quién es. Apaga eso ahora mismo. Vale, vale. Ya está apagado. ¿Nos dejas terminar? Alba. Lee dice que quiere probar la comida de John. No habrás hecho otra apuesta, ¿no? ¿Y qué pasa si la hice? Pero, Lee, estos son mis amigos. Los amigos son amigos. Pero una apuesta es una apuesta. Cierto. Y le dije que aceptaba. Me encanta esta chiquilla. Sam, ese señor es muy malo. No puedo decir que te equivoques. Soy un hombre malo. En todo caso, hay algo que nunca haría. Y eso es incumplir mi palabra. Lo mismo digo. Voy a la voy. Por fin la cosa empieza a ponerse interesante. Y dan demasiado de diálogo, tío. Vale, ¿y ahora qué quieren que haga? ¿Crees que serán los héroes de la leyenda? Puede que sí o puede que no. Lo que está claro es que leo era un chef de alta categoría. Pues John cocina que flipas. Bueno, pues pronto lo sabremos. Vale. ¿Y dónde tengo que ir a cocinar? A la casa. La madre que parió. ¿Ahora tengo que volver a casa? Y encima no puedo viajar. Muy buenos días, estimados señores. Anda, soy William y Daniel. Veo que tenéis cierto problemilla con Lee. He de decir que hay que tener agallas para apostar contra él. Sin embargo, si me permitís hablar con franqueza, Lee no es un rebelde que podéis tratar a la ligera. Lee es una especie de grumet loco. No se puede decir que tengáis que tengáis el viento de cara. Bueno, ni nosotros. Silencio, idiota. No vamos a perder. No es un cocinero súper especial. ¿Sí? Bueno, así la vida no puede suplir la cercanía de ingredientes de calidad. Por ejemplo, el fruto del árbol de vallas glaseada. ¿El árbol de vallas glaseadas? ¿Qué es eso? ¿No lo sabéis? Vaya, pues menos mal que os he encontrado. El árbol de vallas glaseadas es tan solo el árbol más famoso de Nueva Presa. Su fruto es aún más dulce que la miel más dulce. Se comenta que la mermelada de vallas glaseadas puede hacer que el pan más asqueroso y vomitivo se convierta en una ambrosía divina digna del paladar de los dioses. Vale, tenemos que conseguir vallas glaseadas. Así me gusta. Las niñas buenas siempre hacen caso a los consejos que les dan. ¿Cómo dices? Oh, nada, nada en absoluto. Os deseo los dos el mejor de las suertes. Adiós, que os vaya bien. No me digas si ya está otra vez con el protocolo. Vale, vale. Alba, ya está. Tenemos el plan perfecto. Vamos a conseguir unas cuantas vallas glaseadas. Me parece el mejor plan que haya oído nunca. Le iba a perder. Pero... Venga, ahora hay que volver a casa. Madre de Dios. Ahora voy con ella también. Sí creo, ¿eh? Verde, ¿verde? Verde... A... Verde... 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 Ah, vale, que está llamando a la otra Plata, lista Y hambrera, lista Sam, ya está lista para el combate John, despierta, despierta Que tenemos que ir a buscar vallas glaseadas Vale Está aquí dentro o no la niña Aquí no hay nadie Nos vamos Alba Recibido Estaré esperando vuestro regreso triunfal ¿Sabéis dónde podemos encontrar vallas glaseadas? ¿Cómo dices? Creí que ya lo sabíais Hay un pequeño camino que tiene un desvío Cuando vas en dirección a Casco Viejo Seguís en dirección al este Y llegaréis al rancho de Gilman Y ya encontraréis vallas glaseadas Entendido Me dame que ese viejo Venga, vamos Vale, que el viejo ese nos va a dar por saco No, vale Vámonos hacia allí Vale Vale Vale, pues vamos para allá Pero lo vamos a hacer ya en el próximo episodio A ver si conseguimos esas vallas glaseadas Para poder derrotar a Lee El capo del casino Así que nada Nos vamos a ver ya en el próximo episodio Y que vaya todo muy bien Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!